...importante, no sé si prefieres, si me pido nada, o más que le quise. ¿Cómo? Sí, y además me motiva mucho estar en esta Cátedra Extraordinaria de Ciudad de Dispidilización y Estilización porque me parece que hoy día tenemos que abordar estas cuestiones necesariamente porque afectan de manera importante la convivencia, ¿no? Por eso el tema de tolerancia hoy día resulta tan importante, ¿no? Además un tema tan quizás manido, tan brillado, ¿no? Que la gente utiliza pero viene a bien, tampoco está bien categorizada o con claridad porque además es un concepto, pues sí, problemático, ¿no? Desde su mismo nacimiento, ¿no? Es complejo hablar de tolerancia porque es un concepto que tiene, hay que hacer matices, ¿no? Y bueno, la historia del pensamiento así lo ha realizado todos estos matices y todas las críticas que también sobre este concepto, digamos, han surgido, ¿no? Y bueno, si bien es cierto y haremos algunas alusiones, sobre todo en el caso, en el ámbito de lo político, a su surgimiento, ¿no? Sobre todo en la época de la modernidad ilustrada, ¿no? En la búsqueda además de la organización de estados en donde había conflictos muy importantes que eran básicamente conflictos interreligiosos. Sin embargo, estas, digamos, estas cuestiones teóricas de donde emana y que vamos a hacer algún comentario, voy a estar insistiendo en algunos conceptos, que hoy día resulta importante porque quizás ya, claro, lo interreligioso ha quedado quizás un poco de lado, sin embargo han emergido otros temas que exigen nuestras reflexiones, ¿no? Como todos los temas sobre género y todas las opciones cercanas a las cuestiones de género, ¿no? Sobre feminismo, sobre las cuestiones trans, etcétera, ¿no? Que hay que entender y comprender, pero siempre desde una posición que, digamos, defienda, sustente la tolerancia, ¿no? Por eso es importante conceptualizar, ¿no? Conceptualizar como si ya sería amoroso, pues sí para politizar, pero sobre todo también como para clarificar. Porque lo que hacen, por ejemplo, los teóricos desde el siglo XVII, ¿no? Cuando empiezan a hacer sus planteamientos sobre la tolerancia, lo que hacen es poner en la palestra, ¿no? Poner en debate la cuestión del concepto, ¿no? El concepto de lo que significa la tolerancia, ¿sí? Lo que es cierto es que lo que tendríamos que tomar como punto de partida, aún en el entendido que el concepto de tolerancia tiene profundas limitaciones, porque parece que no hay otro concepto que pudiéramos como analogar, digamos, es muy complicado, muchos han decidido que no utilizan el concepto de tolerancia, sino más bien solidaridad, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, por eso hay que abordarlo de manera problematizada, ¿no? En algún momento todos hemos querido, ¿no? Este es el punto de partida, digamos, del que tendríamos que iniciar. Hemos querido mantener nuestra opinión, ¿no? Una opinión que pensamos que es la mejor, que es la más valiosa, ¿no? Y en muchas ocasiones estas opiniones, estas creencias que tenemos, las generalizamos, las absolutizamos, y las volvemos rígidas, de manera que se convierten también en postulados cerrados, ¿no? Que no admiten ningún tipo de acercamiento, ¿no? O por la rigidez que tienen, ¿no? Y obviamente esto da pie, bueno, nosotros absolutizamos nuestras propias creencias, o nuestros pensamientos, o alguien lo hace así, pues lo que se genera precisamente son situaciones muy problemáticas, muy conflictivas, y que dan pie a intolerancias. El juego tolerancia-intolerancia lo vamos a estar haciendo, ¿por qué? Porque es una dupla, ¿no? Digamos que están siempre apareciendo en los temas de la convivencia social. Entonces, el uso del concepto de tolerancia surge, ¿no? De una, de esta actitud, ¿no? Sobre la que tienen que versar las reflexiones de algunos teóricos. Como ya dije, inicia, pues, en las guerras religiosas, por el motivo de las guerras religiosas, en aras de buscar la convivencia fundamentalmente entre católicos y protestantes, ¿no? En la Europa de ese momento, ¿no? Y claro, lo que se buscaba era hacer factible la vida, ¿no? Porque la situación estaba a tal grado violenta que obviamente ni siquiera era posible vivir a la vida. O sea, más lejos de ser una convivencia era, cuando hay conflictos, se genera una malvivencia, digamos, así, ¿no? Difícilmente se puede, además, construir una situación de comunidad a partir de estas radicalizaciones, ¿no? Así, entonces, la tolerancia inicia, estimando como medio de convivencia y de eliminación, ¿no? Inicia así, de las violencias que se generaban o se provocaban por las actitudes intolerantes, ¿no? Y cuando vemos el cúmulo de conflictos no resueltos, ¿no? La brutalidad física, ¿no? La repulsión, la discriminación, la exclusión, la menos valoración, las insolidaridades, las avaricias, ¿no? Todo esto evidencia profundos daños, ¿no? Que constituyen violencias. Y la violencia se genera precisamente cuando hay conflictos no resueltos, ¿no? Es decir, cuando hay un conflicto, es precisamente el conflicto se genera cuando o una persona absolutiza su posición y no da pie a ningún tipo de debate, de diálogo, pero también se genera este conflicto cuando hay, es decir, que varios sujetos quieren, pretenden las mismas metas y entonces viene ahí como una rebatilla, ¿no? Pero el tema fundamental del conflicto, es decir, el conflicto es con natural a los seres humanos, no siempre vamos a estar en un conflicto, el problema no es el conflicto per se, sino la mala trascendencia o solución de los conflictos. Los conflictos entonces no resueltos van a dar pie a estas violencias, y eso fue muy evidente en los tiempos en los que surgen precisamente los estudios sobre la tolerancia, ¿sí? Entonces, estos daños que constituyen violencias, y las violencias además, digamos, desde ahora, tienen que ver con, ¿a qué le llamamos violencia? Pues aquello, todo aquello que afecta, por ejemplo, algunos autores dirán necesidades básicas, y en esto cito a Johan Gantt, que es el fundador de los estudios y de las investigaciones sobre la paz, para la paz, ¿sí? Pero que se traduce en derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de la sobrevivencia, el derecho de la salud, a la educación, ¿no? A la vivienda, ¿sí? El derecho a la libertad y a la identidad, ¿no? Serían cinco materiales y dos inmateriales, el derecho a la libertad y la construcción de la propia identidad. Si no podemos hacer eso, en nuestra vida sencilla, entonces quiere decir que hay violencias. Si no tenemos derecho a la salud, si no tenemos derecho a la educación, si no tenemos derecho a la sobrevivencia, no tenemos derecho, por ejemplo, bueno, sí de expresión, ¿no? Que sería uno de los básicos del pensamiento, ¿no? En las libertades básicas, bueno, pues finalmente estamos generando diferentes tipos de violencias, ¿no? Y estas violencias, ¿no? Si no se resuelven y si no se dirimen, generan siempre más violencias, ¿no? La violencia es el motor de más violencia. Y eso es precisamente lo que en su momento quienes empezaron a conceptualizar lo que es la tolerancia visibilizaron. Había que resolver aquello de alguna manera o intentar teorizar sobre estas cuestiones para que generara claridad y además impactara, esto en un primer momento, claro, en el ámbito de lo político. Porque lo que se buscaba era resolver ese tema, ¿no? Que hubiera una convivencia y una posibilidad de gobernanza. Haciendo que en primer lugar, y esto por ejemplo es clarísimo en Loco, en el mismo Espinosa, ¿no? De autores que tienen su Carta de la Tolerancia o el Tratado de la Tolerancia que van a señalar con toda claridad que el Estado no tiene por qué tener ningún tipo de religión. Porque lo que sucedía es que aquí era que los Estados tenían algún tipo de religión y entonces discriminaban, excluían, castigaban a los que no compartían el credo. Entonces, claro, es el problema de absolutizar una creencia, una posición, ¿no? Sin ver la posibilidad de las otras, ¿sí? De otras posibilidades. Entonces, la tolerancia, ellos se dan cuenta que la tolerancia lo que hace es promover una convivencia pacífica, una convivencia y una coexistencia pacífica de grupos humanos diferentes, con diferentes historias, con diferentes culturas, con diferentes identidades, con diferentes formas y creencias, ¿no? Es entender, digamos, que cuando uno entiende que el argumento que uno postula no puede absolutizarse, tiene que ver con la aceptación de la diferencia, de la otredad, ¿no? Con la aceptación de que los demás pueden ser diferentes, pueden pensar de manera diversa, pueden expresarse de manera diversa, y que eso lo vivimos en la cotidianeidad, ¿sí? Entonces, partiendo de, digamos, las formas de intolerancia, ¿no? De la intolerancia tiene que ver cuando yo entronizo mis posturas, ¿sí? Soy intolerante hacia las demás posturas, ¿sí? No acepto a los demás con sus propias posturas. Entonces, esta intolerancia lo que va a, emerge, digamos, en el ámbito en el que nosotros vivimos cotidianamente, ¿sí? Entonces, aquí un poco a lo mejor a la forma de, cuando Luis Villoro habla de la justicia, podríamos, o Reyes Mate, ¿no? Podríamos pensar lo mismo de la tolerancia e intolerancia, es decir, Luis Villoro vivía, para teorizar sobre la justicia, en lugares donde vivimos de injusticia, hay que partir de la injusticia. Pero es que sucede lo mismo con la intolerancia, porque finalmente lo que vivimos generalmente es formas intolerantes, formas que dañan, llenas de exclusiones, llenas de, este, ninguneo, que dijéramos, ¿no? Llenas de agresiones y de violencias, todas estas son violencias, ¿no? Entonces, esta intolerancia, digamos, que se vive en la contextualidad, nos obliga a pensar y construir teorías sobre la tolerancia, o al menos conceptualizar. Si ya no vamos a hacer una teoría, ¿no? Ha habido muchos estudios sobre eso, si al menos intentar conceptualizar para tener claridad de qué estamos hablando cuando decimos que tenemos que ser, o que sería lo más deseable, ser tolerantes. La tolerancia también se le ha confundido en muchas ocasiones con una incapacidad para proponer nada, no con una virtud débil, porque parece que no tuviera la posibilidad de dirimir realmente los conflictos o faltas de voluntad. Yo creo que, y por otro lado, se ha también pensado en la tolerancia con escepticismo, porque parece que se le adscribiera en esta debilidad de que todo es válido, ¿no? Entonces, es un valor cotidiano muy débil, porque muchas veces no logramos explicar por qué es aceptable alguna situación. Es que tolerar no significa aceptar todo absolutamente, y esto vamos un poco más adelante también. Tolerar, el límite de la tolerancia, como decía yo ahorita en el juego, es precisamente la intolerancia de que no todo es válido. Pero también la obligación de entender que en la tolerancia tenemos que aceptar otras posibilidades, ¿sí? Ahora bien, la tolerancia tampoco es indiferencia, y esto es importante, porque muchas veces se le entiende la tolerancia como indiferencia, ¿no? En esta, es que a lo mejor en México este concepto de tolerancia es como un poco de dejadez, ¿no? Como que lo entenderíamos en la cotidianeidad, como bueno, deja que pase. Hay que entender que hay cosas que no podemos aceptar, pero tenemos que entender también que abrir el entendimiento para comprender otras formas es una exigencia, ¿sí? Y yo creo que además esto, y me parece muy importante, que el tema de la tolerancia ha sido a lo largo de la historia como un aprendizaje. Y también nosotros vamos aprendiendo, ¿no?, en el camino a ver, a percibir, a razonar. O sea, había cosas que antes no se veían, que simplemente se silenciaban, ¿no?, o se ocultaban, y que son importantes de haberlas visibilizado. Pero bueno, en este aprendizaje hemos ido aprendiendo, ¿no?, a abordarlas, a percibirlas, a razonarlas, ¿sí? Para evitar reproducir formas que son realmente inaceptables porque son intolerantes, cuando no permitimos, ¿no?, que las razones de los otros sean tan válidas, por ejemplo, como las nuestras. Y bueno, claro, surgen muchas preguntas en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aprender a ver algo de lo que antes no se veía, antes que antes no se veía? Es decir, había situaciones o ha habido situaciones que se han naturalizado y entonces que se vuelven invisibles. Muchas violencias son invisibles, ¿no?, es de que hay violencias estructurales o culturales que no las percibimos. Claro que es las violencias explícitas, esas las repudiamos porque son explícitas, ¿no? Aún así sucede, pero sobre todo las que quizás no vemos porque no hemos concientizado, ¿no?, o que no hemos aprendido a verlas, son aquellas que quedan en las, en las, este, como marcos de violencias estructurales y culturales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que en ciertos momentos, no?, en el caminar humano, las acciones de desprecio, de exclusión y de discriminación no se veían? O no se ve todavía muchas veces. Entonces, ¿no?, ¿cómo percibir la ceguera cuando no vemos? ¿Cómo saber que tenemos una carencia si no tenemos noticia de lo que es ver? ¿Cómo entender que durante siglos no se concebían algunas acciones humanas como daños? ¿Sí? Por eso es importante conceptualizar y entender, ¿no?, teóricamente, para ver, porque muchas veces efectivamente las culturas ocultan violencias que se naturalizan, ¿cierto?, de que se normalizan, ¿no? Ejemplos como la esclavitud, por ejemplo, ejemplos como la exclusión de las mujeres, que seguimos viviendo, el desprecio de grupos, ¿no?, entre mujeres indígenas, este, ¿no?, homosexuales, ¿no?, el sobajamiento, el dolor de los desplazados, el encarcelamiento y el abatimiento de los distintos, ¿no? Estos son muestras de que no se apreciaba, quiero, sería excelente hablar en el pasado, ¿no?, que no se apreciaba o que no se aprecia, que no se ve el daño, porque o no se veía que eso era daño o no se apreciaba esa vida dañada, ¿sí?, porque se consideraba ese daño como natural, como algo que formaba parte. ¿Cuántas veces uno se da cuenta de muchas violencias que están en el, digamos, imaginario, ¿no?, y que a lo mejor surgen cuando hay charlas de sobremesa o cuando vienen los chistes, ¿no?, que están ahí colándose, ¿no?, unas violencias terribles que uno tiene que señalar como simplemente inaceptables, porque son violencias que agreden a ciertos grupos. Hay que evidenciar el daño, porque el daño, precisamente, es el límite de la tolerancia. Entonces, en un primer momento, digamos, la conceptualización de la tolerancia surge de manera, digamos, política. Era importante organizar, ¿no?, a la convivencia social y política, y había entonces que generar cambios, cambios en las mismas normatividades. Y después, claro, esto se va asentando y forma parte de un constructo, ya, digamos, de un constructo ético. Ya no es sólo político, sino es un tema ético, ¿no? Y el tema ético, entre el tema ético y el político se apunta, digamos, todo el tema legal, que es el que va a ser garante de que lo político pueda realizarse, pero siempre con este sustento. Entonces, la convivencia con otras personas que en muchas ocasiones son diferentes a nosotros en algunos aspectos, esas, las diferencias no las podemos cancelar, si, esas permanecen porque somos diferentes, y sería muy poco deseable intentar cancelarlas y homogeneizarlas, o sea, o sea, o sea, somos diferentes y tenemos que aceptar y respetar esas diferencias, ¿sí? Y por eso es que requerimos de la tolerancia, ¿sí? Así entonces, viéndola desde la perspectiva, digamos, del daño, para que entendamos hasta dónde podemos aceptar la tolerancia, ¿no? El criterio sería, el criterio límite sería, pues, el daño, ¿sí? Pensamos que la tolerancia genera o da pie para el florecimiento, sí, humano, para el florecimiento sociopolítico, y por eso podríamos pensarla quizás como un ideal, un ideal, ¿no?, un ideal de convivencia, como un requisito también de esta convivencia en una sociedad, digamos, plural, ¿no?, en sociedades plurales, pero pensando en el pluralismo, en un pluralismo abierto, no selectivo, es decir, aceptar la diferencia, cuba, diferencia. Y como decía yo, estos acercamientos de la tolerancia, no estamos hablando de la tolerancia solamente como un concepto, y que lo construimos y ahí se queda, sino que está siempre en tensión con lo concreto, con lo particular, ¿sí? Como decía yo, de ahí, finalmente, de ahí, precisamente, emana, desde la intolerancia, es que tratamos de teorizar, conceptualizar, y hacer un estudio de lo que es la tolerancia, ¿sí? Entonces, y después, ya que lo tenemos conceptualizado, obviamente, tiene una inclinación, podemos, ¿no?, generar apuestas universales o universalizadas, como han sido las conceptualizaciones de los derechos humanos. Entonces, en estas, por ejemplo, cuestiones concretas en las que vivimos, las violencias, ¿no?, las intolerancias, se dan en tiempos y espacios diferentes, ¿no? Y estas actitudes, ¿no?, se siguen dando en espacios y tiempos diferentes. Por eso es importante ver a la tolerancia, ¿sí?, como algo, como este, esta tensión, ¿sí?, que se da entre lo concreto y lo particular de la vida, en el mundo de la vida, digamoslo así, y lo universalizable, lo universal, que serían, pues, las normas, los principios y los derechos. En ese sentido, entonces, la tolerancia no es abstracta, ¿sí?, no es abstracta precisamente porque no es ciega a lo concreto, ¿sí?, está articulada siempre con lo concreto. Y la tolerancia no nos va a decir exactamente, vas a aceptar A, B o C, pero sí nos permite entender en este ejercicio de comprensión, ¿no?, que tenemos que dirimir qué situaciones amenazan y son daños en el ámbito de lo humano y cuáles serían aceptables. Entonces, aquí podríamos, entonces, preguntarnos qué es la tolerancia y la intolerancia, ¿no? Entonces, la tolerancia tiene un alcance universal para todos, ¿no?, en donde esta tolerancia, ahora voy a hacer otros matices, ¿no?, apuntan hacia la aceptación y el reconocimiento en todas las circunstancias, ¿no? Entonces, lo que va a regular la tolerancia es la posibilidad de la creencia de diversas, de la presencia, perdón, de diversas creencias, en la posibilidad de la presencia de pensamientos diferentes, sin que se pretenda dicha absolutización, ¿sí? Así es como podremos en su articulación con lo concreto no dejar de ver lo que son las exclusiones, la invisibilización, las violencias, ¿no?, y posibilitando, entonces, un uso alternativo del mundo. Entonces, cuando se absolutiza alguna creencia se da pie a violencias que lastiman o que excluyen y que estas, por ejemplo, son inaceptables. La exigencia de la tolerancia se requiere porque hay acciones de los otros que, aunque no coincidan con las nuestras, sin embargo, deben aceptarse y comprenderse. Y aquí es muy importante la segunda parte, ¿no?, aceptarse y comprenderse porque ahora que hable yo de la tolerancia negativa y positiva, vamos a ver, ¿no?, la importancia que tiene ese aceptarse, ¿no? Y esa pauta que tiene esta aceptación también hacia el reconocimiento, ¿no?, que es un tema que me trae después, también para ustedes aquí en el temario como está planteado, porque es obligado que si yo entiendo las razones y las propuestas del otro, ¿no?, es obligado que yo, pues, lo reconozca. Sin embargo, hay algunas creencias que seguramente serán inaceptables, ¿no?, no las podríamos aceptar, ¿por qué?, como ya dije, porque son aquellas que lastiman, que dañan, y este es precisamente el límite de la tolerancia, ¿no? Entonces, la intolerancia, digamos, es relativa a ciertos daños. Ah, por ejemplo, aquí Locke y Voltaire, no, este Voltaire y Spinoza, por ejemplo, dirán lo que es inaceptable es la intolerancia de la intolerancia. La intolerancia aceptable sería la intolerancia relativa a los daños. La intolerancia absoluta es lo que nosotros estaríamos planteando como inaceptable. Entonces, ¿y por qué es inaceptable la tolerancia absoluta? Porque excluye a las otras posiciones y absolutiza a la propia. Y porque muchas veces a partir de estas acciones se generan profundas, profundas violencias, profundos daños, ¿sí? Entonces, el rechazo a esas violencias, ese rechazo sí es irrestricto, ¿sí? Cualquier situación que genere violencia es absolutamente inaceptable. Por eso es importante, por eso hay autores que introducen el concepto de una como prudencia, una prudencia sagaz, ¿no? Para ir como dirimiendo hasta dónde sigue, hasta dónde no. Por eso decía que no está dado como un cartabón que nosotros pudiéramos entender, a ver, defineme absolutamente qué entra en la tolerancia y qué entra en la intolerancia. Lo que tendríamos que decir simplemente como criterio es todo aquello que lastime a lo humano, lo humano, ¿no? Todo aquello que lastime a la humanidad es inaceptable. Y en eso seremos intolerantes si es que se genera ese daño, ¿no? Y, claro, con esto posibilita también, cuando nos negamos a aceptar estos daños, a un curso alternativo, digamos, ¿no? De la... Un curso alternativo de cómo podemos desarrollar la convivencia. Por eso, en cierta forma, también, la tolerancia es un sí a lo otro, si es un sí a lo otro, pero es un no al daño. Es un aper... de inicio, sería apertura, pero con sus asegúnes, digamoslo así. Los asegúnes son simplemente el daño. El límite de la tolerancia es el daño. Somos intolerantes ante el daño. Frente a todo lo demás, tendríamos que ser tolerantes. Y en ese sentido, la inaceptabilidad del daño es lo que estaríamos nosotros buscando, digamos, universalizar. Y por eso es que, a lo largo de la historia, en los avances del pensamiento y de los estudios, y a partir de las... de los hechos terribles que ha vivido la humanidad, es que se van construyendo estos principios, ¿no? Que se expresan hoy día con mucho más claridad en los derechos humanos. Cuando uno habla de derechos humanos, ya no tenemos que explicar, ¿no? Que violentarlos es lastimar al género humano. Entonces, la tolerancia nace como una necesidad, ¿no? Contra cierto tipo de barbarie, contra cualquier daño, ¿no? Y su nacimiento emerge ante la intolerancia absoluta, ¿sí? Porque, como diría esta Julia Cristema, ¿no? Finalmente todos amenazados, todos nacemos, o todos estamos amenazados por la intolerancia, o por las intolerancias, ¿sí? En un ámbito o en otro, siempre nos encontramos con estas intolerancias. Entonces, hay que romper con esas intolerancias, ¿sí? Para abonar, ¿no? La riqueza de lo humano. Para abonar a través del respeto, ¿sí? Lo que sería dignificante, ¿sí? Lo que sería no lastimoso. Por eso es tan importante, pues, entender la relevancia que tiene la diferencia, ¿no? Ante nuestras concepciones y nuestras creencias. Y por eso es tan relevante, ¿no? Conceptualizar esto para entender, para comprender cuestiones que generalmente, además, en la sociedad difícilmente son explicitadas. Es decir, vamos conformando, digamoslo así, una mirada de carácter ético, una mirada que está visibilizando al daño del otro, ¿no? Y para generar de esa forma, de manera abierta, ¿no? Posibilidades, posibilidades aún en grupos, posibilidades de convivencia, aún en grupos de profundas diferencias. Por eso decía yo, es en el ámbito político lo que va a permitir, ¿no? Esta pluralidad no selectiva nunca, porque entonces estaríamos en las mismas, ¿no? Sino una pluralidad abierta, que es lo que va a posibilitar, ¿no? El debate, el diálogo, ¿no? Este... Y finalmente, la democracia, ¿no? Una situación democrática. Y este rechazo del daño, como una mirada, digamos, con una mirada de carácter ético, se convierte en un compromiso, en un compromiso precisamente que busca defender la libertad, claro que sí, ¿no? La igualdad, ¿no? La diferencia, ¿no? Que serían como los preceptos básicos, digamos, que se plantearon en los tratados de tolerancia en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVIII. Pero que dan pauta, si bien necesitamos ir más allá de ellos, ¿no? Sin embargo, dan la pauta para iniciar el camino de esta reflexión sobre la tolerancia. Entonces, la tolerancia se apoya en una certeza epistemológica. Y esta certeza epistemológica de que no hay una verdad absoluta, ¿no? Se acompaña, digamos, de una certeza moral. Este imperativo moral, por excelencia, dijéramos, ¿no? Ococantianamente dicho, es el respeto a las personas. El respeto mutuo, que es lo que sí estaría buscando la tolerancia. Una apertura hacia, precisamente, el respeto hacia los demás, hacia sus creencias, hacia sus inclinaciones. Bueno, obviamente, muchos autores, al pensar la tolerancia como un valor, como algo valioso en una sociedad, que con su repetición, esto aristotélicamente dicho, ¿no? Se convierte en virtud, ¿sí? Evidentemente, esto hace que muchos autores hayan un nombre, la tolerancia como una virtud cívica, ¿no? Una virtud cívica que permite, precisamente, esta convivencia. Una convivencia sana, una convivencia libre, una convivencia abierta. ¿No? Y cuando decimos que la tolerancia es una virtud cívica, una virtud abierta, una virtud que está en el ámbito público, en el ámbito político, implica también, por ejemplo, la compasión, que son como, a lo mejor, elementos que van acompañándonos, ¿no? Y la compasión tiene que ver con el otro, con el reconocimiento, la mirada que tenemos hacia el sufrimiento del otro, ¿no? Este, indignación, cuando, como la palabra lo dice, nos indigna ciertas acciones, porque son violentas y van en contra de la dignidad de la dignidad de las personas, ¿no? O una repulsa, ¿no? Y es, en ese sentido, es como la, se ha mirado esta virtud, que, como digo, siempre, tiene sus problemáticas y sus sombras, digamos, lo así, ¿no? Y una de las sombras que quizás se han criticado, a lo mejor, de la tolerancia, ya dije yo, puede ser el relativismo, no puede ser el escepticismo, pero también puede ser el hecho que como nació como un recurso político meramente, pareciera que su uso fue como meramente instrumental, ¿sí? Y aquí lo que estamos tratando de decir es, claro que nació así, como un recurso instrumental, quizás, de la política para mantener la paz, para mantener la convivencia. Pero no es sólo eso, sino que va más allá, ¿no? Va más allá a la comprensión del otro, al reconocimiento del otro, al entendimiento del otro, ¿sí? Y cuando uno hace la datación, que además toda datación siempre es arbitraria, ¿no? De cuándo nace la tolerancia, ¿no? Bueno, nace precisamente en este proceso que he venido yo simplemente apuntando, de una reflexión filosófica, jurídica, política, ¿no? Que condujo, por ejemplo, ya lo decía yo, ¿no? Al edicto de Nantes, y de ahí a todas las teorizaciones que se hicieron con los diferentes autores. Locke, Polter, Espinosa, Montesquieu, ¿no? Y que a lo mejor más adelante tenemos otro tipo de tolerancia que ha sido señalada, de que más cercana a nosotros, como fue, por ejemplo, la tolerancia repulsiva de Marcuse, ¿no? Marcuse que viene de un ámbito de la escuela de pensamiento crítico, ¿no? De la escuela de Frankfurt, marxista, él que cuando está viviendo en California, él dice, bueno, hay una tolerancia como esta, tolerancia repulsiva que genera ciertas, repulsiva y le llama también represiva, ¿no? Porque reprime y además invisibiliza y adormece muchos de los males. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Se puede adormecer, yo creo que sí, la cultura contemporánea muchas veces adormece las diferencias y nos hace caer en ciertas formas hegemónicas o homogeneizadas. Podemos volver sobre eso, ¿no? Más adelante. Por eso es que en este surgimiento, digamos, político, lo que se buscaba era que el Estado fuera neutro, laico, como decía yo hace un momento, neutro, como dice Locke, ¿no? Que no tenga ningún tipo de creencia como Estado, ¿no? Para que dejen, ¿no? Que los permita que los ciudadanos tengan sus propias creencias. Así, entonces, este concepto de tolerancia nace, tiene dos acepciones, vamos a decirlo así. Una, que sería la negativa, quizás la acepción negativa, ¿no? Que sería simplemente, en su nombre no dicen toleren, ¿no? Que es simplemente soportar, creo que es el peor de los pedidos de la tolerancia, ¿no? Porque que alguien nos diga que nos soporta, en este sentido es bastante lamentable, ¿no? En un sentido, sentido negativo, la tolerancia negativa, que implica soportar, aguantar, ¿no? A quien no es como nosotros. O soportar lo que dice ese alguien que no nos gusta, que no nos parece, acorde con lo que nosotros pensamos. Es decir, esta en forma negativa es vertical, digamos así también, ¿no? Porque uno soporta y el otro es soportado. El que es soportado busca que lo pruebe, que lo reconozca. Digamos que es una tolerancia como que impuesta, ¿no? A quien no tiene otro remedio que aceptar. No hay de otro que soportarlo. Por eso digo que es vertical, ¿no? En esta relación del soberano, digámoslo así, los reyes, ¿no? Frente a los súbditos. O un sistema dominador que tenga que aceptar a los dominados. Es bastante limitativo, ¿no? alguien que desaprueba a otro que busca ser aceptado. Es una forma, digamos, como de indulgencia frente a los otros, ¿no? cuando alguien dice que tolera en este sentido, pues simplemente es un sentido muy pobre y es el sentido que muchas veces en el que se ubica a la tolerancia solo acá, aquí. ¿no? Y que claro, se ciñe muchas veces también a sujetos cerrados. Y por eso la crítica que se hace, por ejemplo, a los liberalismos con los sujetos atomizados, que se señala que solamente aceptan este tipo de tolerancia en función de los propios intereses. Pero obviamente nosotros hemos estado hablando de otra, otro momento, vamos a decir así, y otra forma que sería la tolerancia positiva. Que sería la tolerancia ya no de soportar, sino de comprender. que apunta efectivamente a lo que sería el reconocimiento. Esta, por ejemplo, es asimétrica. claro, hay alguien que soporta y otro que es soportado. Este busca ser aceptado por este. y es asimétrica porque obviamente el de arriba es el que está soportando el de otro. En el caso de la positiva, de comprender, acá hay un como forzamiento, digamos, a que seamos soportados. Aquí ya hay una comprensión de la posición del otro, aunque sean opiniones, creencias, o postulaciones contrarias a lo que yo puedo pensar, o defender. Y esto es lo que hace, si esta es, digamos, más cerrada, esta abre posibilidades. y esta además es horizontal. La relación es horizontal en donde hay una comprensión de la diferencia. Aquí, pues no me queda de otra más que soportar, por eso decía yo que es muy lamentable, y no solamente en el ámbito público, de donde surge originalmente el concepto de tolerancia, que es en el ámbito público. Pero es que también las mayores violencias muchas veces también se generan en los ámbitos privados. Hay cosas que igualmente no tengo que soportar, sino que acá habría que sorprender y reconocer. Y aquí también, dicho además de paso, los daños no solo son en el ámbito público, son también en el ámbito privado. O sea, los daños, las violencias de género, las violencias, unas violencias poderosísimas, muy lastimosas, se quedan en el ámbito. Entonces, habrá situaciones en las que se diga que se soporta al otro dentro de estemos. Y yo digo, eso es lastimoso, porque soportar a alguien como que da una calidad ética como muy pobre al otro. Aquí abre la comprensión y el reconocimiento y aquí, claro, abre posibilidades al reconocimiento de la dignidad del otro. Ese ya he venido diciendo el criterio. Es decir, si se lastima la dignidad, entonces se genera esta violencia. Y esto es lo que pues no es inaceptable. Pero en el camino uno va comprendiendo las razones de los otros y se va además generando argumentaciones, juicios es decir, aquí los juicios y las argumentaciones para entender, comprender al otro en la diferencia. Es decir, es como entender que hay otras formas de la condición humana. Si hay otras formas y no solamente están restringidas a las que un grupo, unas personas, uno mismo piensen. Entonces, la tolerancia positiva, que sería la tolerancia mucho más abierta, mucho más ubicada y situada en el ámbito ya inter subjetivo, digamoslo así, pues busca entender diferente en un supuesto de que hay una pluralidad de valores, comportamientos y creencias diferentes. Esta tolerancia positiva, digamos, da pie a un nuevo orden social, porque permite efectivamente una convivencia sana, pacífica, pero también legitima con buenas razones lo otro. Es un poco lo que la importancia que tiene en el tema del reconocimiento, que da pie al diálogo, cuando uno dialoga, uno le da credibilidad al otro, uno escucha lo que el otro está diciendo, en esta actitud, digamos, como diría Platón, esta apertura de buena voluntad en tratar de comprender para poder estar juntos. Por eso da pie a este nuevo orden, a un nuevo alternativo, si no queremos un nuevo alternativo orden social, y dar razones para legitimarlo, para defenderlo o para criticarlo. A ver, entonces, en este nuevo, en esta postulación, digamos, de la tolerancia, decíamos, primero rechazamos el daño, luego mostramos un conjunto de razones para defender la tolerancia, y en tercer lugar, generamos un nuevo sistema de razones que da pie para unas formas otras de convivencia, ¿sí? de esta manera hay reconocimiento de las demandas y de las pretensiones de los otros, ¿no? Y, obviamente, el planteamiento de los derechos humanos, de estas situaciones mínimas que deberíamos, que estamos obligados a respetar, y que hoy día son garantes, ¿no? ya no es algo meramente ético, digamos, por debido, ¿no? que nosotros entenderíamos, sino que hay legislaciones, los derechos humanos ya están insertos en las legislaciones de los países, entonces ya son garantes para el respeto de esas formas otras de pensar o de plantear, ¿no? Entonces, la fórmula de la tolerancia podríamos encarnarlo en un principio que podría rezar de la siguiente manera, ¿no? Podríamos decir, como fórmula, no podemos poner como condición de la convivencia una creencia que sólo un grupo comparta, con lo que habrá de atenerse atenderse una formulación no absoluta, pero que tiene que ser comprensible para nosotros, lo digo de corriente, no podemos poner como condición de la convivencia pública una creencia que sólo un grupo comparta, sea personal, individual, con lo que habrá de atenderse una formulación no absoluta, pero que tiene que ser comprensible para los otros, y entonces la tolerancia nos estaría poniendo una doble condición, ya lo hemos estado domicilio, no se pueden establecer estipulaciones absolutas, ni se puede hacer de nuestras convicciones o de las de nuestro grupo condiciones absolutas de convivencia. Entonces, ¿y qué es lo que hace esto, esta condición? Bueno, es un requisito que nos pone limitaciones a nosotros mismos. Si nos pone limitaciones porque nos solicita, nos exige que restringamos algunas de nuestras creencias, ¿sí? Y de esa manera, si restringimos algunas de nuestras creencias, ¿sí? No las planteamos de manera total y absoluta, ¿no? Por encima de la convivencia. Y la segunda condición sería que nuestras creencias, ¿no? Cuando presentamos nuestras creencias, nuestras propuestas y nuestras razones, lo hemos de hacer de forma no excluyente para que puedan ser comprensibles para puedan ser comprensibles para con quienes convivimos. una sería, ¿no? Un requisito de la limitación, ¿no? La tolerancia negativa, ¿no? Hay cosas que no son aceptables y por el lado positivo tendremos que abrirnos de forma no excluyente, de forma abierta a los otros. así entonces, fíjense cómo el soportar se modifica o se realiza o se planifica en el comprender, ¿no? Ya no es sólo ese soportar, como muchas veces se entiende, sino es ahora el comprender también, ¿no? En la tolerancia en el espacio público, entonces, bueno, va a plantear la necesidad de que haya un conjunto de razones, ¿no? Que tengamos que estar debatiendo, que tengamos que estar dialogando en un trasfondo de, que esté considerando, ¿no? Un trasfondo de sin razones de la barbarie, por ejemplo. la tolerancia nace en el espacio público y, claro, es una forma que reconoce la pluralidad de creencias, ¿sí? Es una, es una, la tolerancia reconoce la diversidad de creencias, reconoce a quienes la sustentan, es una manera de superar esas barbaries, ¿sí? y sí, como dije, se constituye primero quizás como una mirada política, pero que entraña una mirada de carácter ético sobre los cursos alternativos del mundo ante los danos recientes. ahora, es hoy día, digamos, si podemos pensarla como una virtud de las personas, pero también de las instituciones, ¿no? Es decir, de las personas, porque se, lo que hemos venido diciendo con este, este, que busca evitar el daño y desde una perspectiva de, digamos, el carácter ético de los individuos, pero nace también como una virtud institucional porque fija límites al poder, ¿no? porque configura sus formas y porque se constituye como una nueva forma, digamos, ¿no? de reconocimiento y de comprensión del otro. y por eso es que la tolerancia se hermana con la justicia. No es la justicia, pero sí son dos categorías que van íntimamente vinculadas. normalmente lo que se busca cuando alguien reclama tolerancia apela a la justicia. Por eso digo, no es lo mismo, pero sí son, van, digamos, hermanadas, ¿no? institucionalmente, porque como ya dijimos, finalmente institucionalmente ahí están los derechos humanos que están este asentados en las leyes, ¿no? en las leyes de las constituciones, pero también en el ámbito de lo personal o de lo individual a partir de, por ejemplo, las libertades individuales de creyos, ¿no? por ejemplo, o de creencias que uno pueda tener. es importante entonces señalar algo que dije hace un momento, un ratito, que en esto, claro, hay aprendizaje, ¿no? este es un proceso y así como ha sido un proceso en las mismas instituciones políticas, pues lo ha sido también entre quienes formamos parte de esos, este, de las sociedades, ¿no? hay un avance que, un aprendizaje moral, un aprendizaje de carácter ético también, y que nos evidencian, por ejemplo, la relevancia que tiene, y esto es ético-político, el respeto mutuo, ¿no? este, respeto mutuo. Bueno, en el ámbito de la tolerancia se va también a, en esta cuestión del reconocimiento, ¿no? y del no desprecio, ¿no? este reconocimiento que tiene, digamos, que busca un reclamo de dignificación, ¿sí? puede dirimirse a través de la argumentación, por eso es importante amueblar la cabeza, ¿no? tener, conceptualizar estas cuestiones, sea por argumentación, ¿no? muchas veces las demandas que se hacen de tolerancia, ¿no? se argumenta o se hacen ciertas exigencias, demandas, este, o por resistencia, ¿no? a las exigencias de quien tolera, tolera, o aquellos que exigen reconocimiento o para demandar justicia, ¿no? Comprender entonces la tolerancia aquí es, como ya dije entonces, implica el involucramiento con los otros, la no aceptación del daño ni de la intolerancia intolerante, vamos a decir así, es importante también aquí por eso insistir en la relevancia que tiene la deliberación común, ¿no? para construir estos pisos necesarios para entender que es fundamental reconocer, ¿no? mirar, aceptar, entender a los otros, ¿sí? Claro que aquí vuelvo otra vez, volvemos a todas las preguntas que surgen en torno a esta problemática de la tolerancia, ¿no? dónde tolera, ¿no? ¿qué no tolera? Y esto por eso es una cuestión como hasta prudencial, digamos, ¿no? de ir viendo en los casos cómo vamos apelando a estos principios o derechos humanos, ¿no? para ver hasta dónde se tolera y qué se tolera. pero me parece que el criterio que habíamos estado señalando que ha sido como el hilo, ¿no? conductor de toda esta presentación que tiene que ver con el daño porque el daño oculta, daña o lastima la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hasta dónde tolera? Pues hasta donde no se genere un daño, en la búsqueda de entender y comprender al otro para estar con el otro, ¿no? Porque en este sentido negativo es, yo no estoy con el otro sino es, pues, realmente el otro depende de mí o el otro está subyugado a mí, ¿no? Si toleo que esté, pero bueno, porque yo, este, digo, formas, por ejemplo, patriarcales, ¿no? En sociedades como la nuestra, ¿no? Sí, pero lo importante no es esto sino pasar precisamente al reconocimiento. Tienen otras preguntas, ¿no? Quizás nos abren el abanico para seguir pensando, ¿no? ¿Debería de existir un límite ante lo que podemos comprender? ¿Debería de existir alguna frontera ante la que detener nuestra comprensión de verdad que no podemos ni debemos aceptar de algo que no podemos ni debemos aceptar? ¿Deberíamos quedarnos sin capacidad de rechazar razonadamente lo que pensamos está errado en la vida de los otros? ¿Sí? Esto es muy problemático para estas preguntas y tienen muchos matices y darían para contestarlos quizás muchas sesiones muy sesudas pero lo importante aquí es entender que no todo es tolerable sin embargo que tenemos la obligación ética de abrirnos a entender lo otro aunque sea diferente de lo nuestro o de lo que nosotros defendemos busquemos tratar digamos de entender pues eso es importante la deliberación y si estamos en un ámbito sociopolítico ¿no? entonces ahí tendremos que ubicar esos esos argumentos ¿no? porque es importante dar razones ¿cómo damos razones? entendiendo de lo que estamos hablando argumentando ¿no? sin denigrar a los otros ¿no? sin ejercer una represión ante los otros o sin ejercer acciones de desprecio ¿no? como diría Axel Hunt las peores formas de no reconocimiento son el desprecio el menosprecio ¿no? que es lo que a veces sistemáticamente es lo que vivimos pues eso es lo que tendríamos que ser intolerantes con estas cuestiones este sensibilizarnos ¿no? este ante estas situaciones de de violencia ¿no? de conflictos no resueltos de silenciamientos de cegueras ¿no? este de invisibilizaciones de muchas situaciones en las cuales hay daño ¿no? el daño es entonces el límite ¿no? no se le puede negar a nadie su condición humana ni su dignidad ese es el límite y en el ejercicio público digamos de la razón donde estamos nosotros razonando que tenemos sistemas de razones ayudan estas formas de comprender para poder establecer y ubicar qué situaciones han de ser asistadas toleradas reconocidas en el mejor sentido de la palabra que no soportadas ¿eh? que no soportadas en un sentido vertical y miren esto generalmente da pie a que muchas veces la gente diga o se diga que bueno que como cada quien tiene sus verdades entonces pues cada quien acepta lo que quiere aceptar y entonces generamos una serie de átomos y de relativismo de un relativismo en donde en realidad la tolerancia no puede ser lograda porque la tolerancia implica sostener principios básicos en este caso diríamos derechos fundamentales los derechos humanos ¿no? que son la defensa de la dignidad ¿sí? de las personas ¿sí? entonces desde esa perspectiva estaríamos nosotros diciendo no hay un relativismo porque estamos en la misma estamos sintonizados en que hay cosas que son inaceptables bueno y ya voy cerrando con esto ¿no? simplemente diciendo que los derechos los derechos son digamos los referentes que se vinculan a la tolerancia ¿no? a los límites de la tolerancia son el marco el marco de referencia normativa ¿sí? en donde ahí se acumula todo el aprendizaje que ha habido ¿no? a lo largo digamos de la historia de la humanidad del rechazo del daño y de la violencia la tolerancia de la condición humana en sus variantes vista desde una forma abierta digamos ¿no? abierta dijéramos sin fronteras ¿no? de una forma políticamente dicho cosmopolita pero más allá de ser cosmopolita abierta ¿no? por eso decía Dios sin fronteras ¿no? es decir el rechazo universal del daño ¿no? entonces un poco cerrando lo que hicieron los pensadores que iniciaron con su investigación con su reflexión entorno más que investigación era una poner sobre la mesa y evidenciar que había que ser tolerantes para con los otros para tener una sana convivencia ¿sí? es decir la tolerancia ha ido como reivindicando su presencia a lo largo de del devenir humano político porque surge como político pero también de carácter ético ¿no? por eso apela a la justicia apela a la prudencia ¿no? en relación con el respeto de las convicciones ajenas ¿no? las claves políticas digamos se van estas reflexiones de carácter ético van dotando digamos a las a las claves políticas las van dotando de contenido ¿no? de por qué aceptar y no aceptar ciertas cuestiones entonces la tolerancia no es ilimitada no es posible tolerar lo que pone en tela de juicio a la misma tolerancia las acciones algunas declaraciones o comportamientos que entrañan un peligro en un plazo largo no pueden tolerarse hechos que atentan en contra de la libertad de las personas de sus derechos son inaceptables ¿sí? y además siempre aquellas acciones que violenten y que rompan el tejido social ¿no? van a ser inaceptables también por eso hay sí ese límite a esa tolerancia ¿no? y ahí hay intolerancia ante esas acciones lastimusas vamos a decir eso bueno para no repetir más estas cuestiones que he venido diciendo ¿no? me parece que es importante simplemente simplemente señalar que ciertos valores de carácter ético tienen relevancia tienen validez en acciones que se han vivido que hemos vivido acciones de absoluta intolerancia como han sido los genocidios como han sido las formas diversas de esclavitud ¿no? como han sido formas de racismo etcétera ¿no? siguen siendo valiosos y siguen además poniendo evidenciando que es fundamental y seguir promoviendo que hay que es preciso no absolutizar los discursos propios o de los otros y dejar cabida a los otros discursos y las otras posibilidades posibilidades estas formas pues y con esto con esto bueno simplemente son algunos apuntes de cómo podemos cómo nos puede ayudar a dirimir algunas situaciones de las que vivimos cotidianamente o de las que estamos que están apareciendo porque siempre van apareciendo situaciones de intolerancia ¿sí? porque es importante exigir la tolerancia ¿no? acciones que denigren que acaben denostando a los demás ¿no? son acciones inaceptables y por eso pues si la palabra no es la más apropiada al menos es la que tenemos no hay no podemos echar mano de algunas otras ¿no? seguimos echando mano de la tolerancia y por eso de este concepto de tolerancia y por eso es importante pues al menos tener una mínima claridad de que estamos hablando cuando hablamos de esto intolerancia e intolerancia porque muchas veces a muchos grupos se les ha dado por llamar ¿no? o adjudicarles el concepto de intolerantes ¿y cómo no van a ser intolerantes si el daño es continuo y la violencia es continua? por supuesto que hay que ser intolerantes pero ante el criterio que ya dijimos ¿no? y para eso están los criterios digo aquellos que no piensen que es el daño porque a lo mejor hasta los podrían cuestionar ¿qué es el daño? uno diría bueno aquello que atente contra la dignidad y diría bueno ¿y qué es la dignidad? y los diríamos ad infinitum ¿no? bueno para eso tenemos los derechos humanos que es un elemento súper digamos claro evidente evidente patente y además que juega un papel importante en el ejercicio de la tolerancia en el impulso de la tolerancia en las sociedades que en vez de que mal vivamos los hijos damos realmente condena gracias gracias